Mil noches durmiendo en una estación, el kilómetro cero atrás quedó Este tren se ha llevado lo mejor, raíz, voz y corazón La familia y mi gente querida y las vivencias que me han hecho feliz He sacrificado tanto por venir, raíz, voz y corazón Me voy lejos de casa a buscarme la vida, lágrimas de aeropuerto, la rabia contenida Vida de un emigrante, estancia indefinida, amor de madre, amor profundo, amor que no se olvida Te voy a echar de menos, la distancia es jodida, dejando atrás lo que más quiero, a mi familia unida Voy a escribirte algunas cartas pa' que estés tranquila, el tiempo pasa rápido, volveré enseguida Cogí la mochila y me fui, mi tierra, mi casa, mi gente desde aquí Un día salí a buscarme la vida, lejos de ti, madre, lejos de ti, no llores por mí Yo estaré bien, mirando por la ventanilla del tren Es el camino que me tocó andar, camino que empieza al final del andén Sé que es difícil si empiezas de cero, mamá, no hace falta que me mandes dinero Quiero que sepas que echado de menos las horas contigo marcadas a fuego Cuanto te quiero, siendo sincero, lloro a pesar del reír venidero Dile a mi hermana que no se preocupe y que aguarde por mí en el kilómetro cero Mil noches durmiendo en una estación, el kilómetro cero atrás quedó Este tren se ha llevado lo mejor, raído mi corazón La familia y mi gente que allí y las vivencias que me han hecho feliz He sacrificado tanto por venir, raído mi corazón Que los viajeros hayen la felicidad allá donde vayan Que logren llevar a cabo sin esfuerzo lo que se propusieron Y que cuando regresen a salvo a la orilla puedan reencontrarse alegremente con los suyos Mil noches durmiendo en una estación, el kilómetro cero atrás quedó Este tren se ha llevado lo mejor, raído mi corazón La familia y mi gente que allí y las vivencias que me han hecho feliz He sacrificado tanto por venir, raído mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video